No te oriente, hechos que es un noticia en Ecuador. La minería ilegal no está en el radar de las organizaciones que aseguran proteger el medio ambiente. Desde causas animalistas hasta dejar de producir petróleo está entre las prioridades de dichas organizaciones, pero no la minería ilegal. Estimaciones de la ONU señalan que esa actividad ilegal mueve en Ecuador alrededor de 600 millones de dólares, pero el daño ambiental de esta actividad es incalculable. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, dijo que anunciará en su momento si será candidato para los comicios del 20 de agosto. Hasta esa fecha tendremos claro el panorama, dijo el mandatario. Lazo admitió que no fue fácil tomar esta decisión y hubiera preferido no recurrir a ella, pero asegura que cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano, que estaba harto de los legisladores. En el corazón andino de Ecuador, rodeada de cascadas custodiada por un volcán y acostumbrada a vender felicidad, Baños de Agua Santa endulza a sus visitantes con una fábrica mágica que busca transformar en chocolate un cacao cultivado con una técnica ancestral y ecológica. El método se llama Chakra Amazónica, un modelo con enfoque orgánico y biodiverso que ofrece cohesión social y el mantenimiento de valores culturales y de un paisaje megadiverso.